¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de S-Roll 2.0. ¡Wow! No tienen ni idea de cuánto extrañé decir estas palabras y es que nos fuimos mis hermanos, nos fuimos un buen ratito, ¿y qué digo ratito? Nos fuimos un buen ratote, pero a pesar de ello quiero darles las gracias a todos aquellos que me estuvieron mandando mensaje en mis redes sociales de ¡Oye Dani, te extrañamos! ¿Dónde está el siguiente video? ¿Dónde está el próximo? ¿Cuándo? Pues déjenme decirles que por fin la espera ha terminado. Y es que venimos con nueva temporada, más material, más contenido y más lugares para poder dar ese rol por Texcoco. Y para comenzar con el pie derecho a esta nueva temporada, déjame decirte que si tú eres o conoces a alguien que sea recién egresado de la carrera de diseño, publicidad y o comunicación, para bien la antena. Porque es normal que como egresados tengamos esa pregunta de ¡Dios mío! ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo voy a empezar mi vida profesional? ¿Qué paso dar? No te preocupes. Por eso te voy a presentar hoy el Centro de Experiencias Perrón, donde te van a ayudar a foguearte, a prepararte con los másters, a las grandes ligas en tu área. Así que acompáñame. Amigos, les voy a presentar al Mero Mero de lo Perro Perro, fundador de Perrón, Manuel Conde. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Hola, hola, hola. Ah, mira, vamos a la pregunta del millón, que yo creo que todos nos estamos diciendo que, ¿qué? ¿Por qué? Danos una explicación. ¿Por qué ponerle Perrón a este proyecto? Bueno, mira, Perrón nace en realidad por el despacho de diseño. Ok. Perrón Estudio es un despacho que fundé hace más de 18 años y cuando, en su momento, cuando yo empezaba a diseñar, siempre miraba en la pantalla los diseños y hasta que no estaba padre, yo no estaba contento con el resultado. ¿No? No, no, decía no. Y ya cuando estaba ya el diseño terminado, decía, ah, me echaba para atrás y veía en la pantalla y dice, y está Perrón. Está Perrón. Y de ahí, o sea, era algo que... Era tu palabra, era tuya, tuya. Hasta que decía, está Perrón, hasta hace momentos cuando yo personalmente decía, ya, está chingón el proyecto, está Perrón, está digno para presentar a los clientes. De ahí nace Perrón, el nombre de Perrón, decido ponerle a la agencia Perrón y de ahí, obviamente, pues ya este nuevo proyecto que es el Centro de Experiencias Perrón, porque nace del despacho. Perrón es tuyo. Y precisamente es lo que queremos, ¿no? Darle una experiencia Perrón, algo Perrón a los chavos que quieren aprender más, ¿no? Pues correcto. Va, pues muchas gracias, vamos a seguir conociendo el Centro y pues, besitos, ¿vale? Gracias. Y bueno, chicos, déjenme presentarles a Gabriela Arias, quien forma parte del equipo Perrón. Gaby, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, mucho gusto. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. Mira, cuéntanos, porfi, ¿cómo es que surge esta idea de crear un centro de experiencias precisamente para los egresados? Ok, esta idea del Centro de Experiencias Perrón surgió justamente en Perrón Estudio. Nosotros, justo por la preocupación que tenemos de, han llegado muchos jóvenes a nosotros, pidiéndonos así como, oye, por favor, déjame estar aquí, aunque no me pagues, aunque no nada, solo para poder ver lo que haces, solo como para acumular experiencia. Entonces, nosotros, como queremos aportar justamente al diseño, que es lo que a nosotros nos apasiona, creamos esta idea de hacer este centro para compartir nuestros conocimientos, experiencias y tener como este círculo para creativos. No, está súper padre porque la verdad no cualquiera piensa en eso, en esos aspectos como tú dices, y más en un regresado que es donde te ponen un montón de trabas de, no, es que no tienes experiencia. Aquí es donde ustedes entran para darles la experiencia necesaria. Este, imparten algunos cursos, materias, ¿cómo funciona Perrón? Sí, bueno, tuvimos dos etapas, ahorita en febrero, que acaban de finalizar, fueron los primeros workshops, que fueron talleres de dos horas y media, unas pláticas concisas. Eso fue gratuito como para que la gente empezara a conocernos, justamente a ver lo que ofrecemos. Y ahorita en marzo y a partir de ahora, ya van a empezar a ver cursos, talleres teórico-prácticos, un poco con mayor duración, pero no máximo de un mes. Por ejemplo, vas a estar teniendo una clase a la semana y nada más va a durar un mes. Para que no afecte también los tiempos, ¿no? Porque muchos igual ya están trabajando a lo mejor en otras cosas, pero para respetar sus tiempos y todo. Está súper padre. Oye, Gaby, igual para que la gente conozca y sepa más o menos qué onda con Perrón, ¿han tenido ustedes presencia fuerte, digamos, en el aspecto publicitario de diseño, o sea, ahora sí que de Texcoco para el mundo? Sí, mira, en Perrón tenemos más de 18 años de experiencia, entonces hemos tenido clientes que tienen tanto presencia local en Texcoco, también tenemos clientes que ofrecen servicios en México, Estados Unidos, en Canadá. Por decir un nombre, sería Mancela. Es una marca de botanas que está presente en estos lugares y también, por ejemplo, tenemos una marca que se llama Yulimoy, que pues a lo mejor la reconocen mucho, también tiene mucha presencia y así como ellos, puedo mencionar, pues, distintos, en estos años hemos pasado por muchas marcas. No, o sea, que aquí no van a estar enseñándoles cualquier hijo de vecino, o sea, si es alguien que sabe que ya está fogueado, o sea, expertos más que nada y másteres en esta situación. ¿Y van a empezar nuevos cursos? ¿Cuáles son los próximos, Gaby? Sí, ahorita en marzo hay tres sobre todo, que es diseño de empaque, cómo aprender a mandar impresión sin cometer errores y mis primeros vuelos de dron. Estos tres van a ser durante todo marzo, cada uno está distribuido en las semanas y algunos son por la mañana y otros por la tarde en general, pues esos son los horarios. Justamente los cursos y esta parte de compartir nuestras experiencias lo vamos a estar dando los colaboradores de Perrón, o sea, los que estamos actualmente, pero también los que de cierta manera formaron parte de la historia de Perrón. Lo que queremos es compartir las experiencias que tenemos de manera personal y con personas que ya están, pues, en este ámbito, ¿no? Ok, muy buena idea, la verdad, muy buena aportación. En redes sociales, Gaby, ¿cómo te podemos encontrar? Bueno, a Perrón lo pueden encontrar como Perrón Estudio, Facebook e Instagram y al Centro de Experiencias Perrón, justamente así, igual en Facebook y en Instagram. Para Centro de Experiencias, si tienen dudas, podemos dejarles el número de WhatsApp y ahí, pues, tenemos toda la información. Ok, Gaby, y otra pregunta ya un poquito salida. O sea, no, ni salida, porque me llamó muchísimo la atención el mural que tienen. ¿Ese quién lo hizo? Ok, lo hizo Jonathan, fue colaborador de Perrón, es ilustrador actualmente y, bueno, nos sigue haciendo varias cosas. Es muy talentoso, la verdad. Está muy padre y bastante colorido. Y si así está el mural, ni quiero pensar en cómo va a estar el curso y la experiencia. Muchísimas gracias, Gaby, por esta oportunidad para los chavos y, pues, nada, espero que les siga yendo muy bien. Muchas gracias. Aquí estamos. Y, pues, ya estamos aquí con alguien que nos va a compartir su experiencia en Perrón. Amigo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. ¿Por qué te llamó la atención este centro, Perrón? Tengo, manejo unas páginas de medio de comunicación aquí en Texcoco y al ver la publicidad sobre las experiencias de los talleres que estaban impartiendo, me llamó la atención y decidí participar. Órale, y, bueno, este es tu primer día, supongo, o ya tienes algunos días, o es el primero. No, este ya es el último, bueno, de esta serie de talleres que hubo aquí en el centro de experiencias Perrón. Este, me tocó participar en el de fotografía de producto. Y la verdad es que estuvo muy interesante porque, como tal lo dice el nombre, es por experiencia, ¿no? El chavo que nos vino a compartir el taller y nos explicó tal cual, o sea, sin muchas palabras, ya la práctica y mirar el ángulo de la cámara, cómo sacar buenas fotos ante la luz, a la comida y ese tipo de cosas. Son situaciones que tal vez, como ya lo mencionas, son más prácticas que teóricas porque no es lo mismo estar o lo que nos enseñan en la escuela que ya en el mundo laboral. Entonces, quiero pensar que esto que te compartieron a ti de experiencia, como bien dices, pues te va a ayudar todavía a crecer más en ese ámbito profesional y a tener más, este, pues ahora sí que un poco más de profesionalismo, vaya, en tu trabajo. Sí, la verdad es que cuando yo vine por primera vez, yo pensaba que iba a ser mucha teoría, ¿no? Algo como un poquito más aburrido. Sí, más aburrido. Y desde otra vez regresar a la escuela y qué flojera y entonces, pero nada que ver. Nada que ver, ¿no? Es toda la práctica y es por experiencias propias, ¿no? Y es una motivación, al final le cuenta que es padre aprender de los que más saben de, de este ámbito y al final le cuenta es para bien tuyo, ¿no, Richie? Pues muchas gracias, este, te deseamos el mayor éxito y pues sigue le echando muchas gracias. Así es y está 100% recomendado. Gracias. Y pues chicos, hasta aquí el video de hoy, de esta temporada que estamos arrancando otra vez. En lo personal yo considero que es una idea bastante padre, bastante llamativa. ¿Por qué? Porque si lo dejamos a un lado por un momento en el ámbito profesional, el hecho de que una organización o si más empresas u organizaciones dieran la oportunidad que Perrón les está dando a ustedes, creo que nos facilitaría bastante a la hora de que ir a buscar trabajo y ya tener la experiencia necesaria. Entonces, pues la ayuda está, ya conocen a Perrón, ya les platicaron. Igual manden WhatsApp para poder tener más información. Y pues nada, espero les haya gustado mucho este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en mis redes sociales, coméntenos qué nos pareció, bueno, qué les pareció. Y pues nada, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!